¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal trayendo hoy un nuevo juego para que lo conozcamos, para que probamos probarlo un poquito. Este juego llamado Ghost Hunter Corporation, muy del estilo del Phasmophobia. Ha habido una serie de juegos, bueno, muy similares que han salido a raíz del éxito del Phasmo el año pasado. Y bueno, y que se mantiene a lo largo del tiempo. Y bueno, este juego tiene muchas similitudes, tiene algunas diferencias también. Que vamos a ir conociendo, la verdad es que lo probé, me llamó la atención. Tiene ganas de volver a compartir un juego de este estilo en el canal, así que vamos a ver qué tiene por ofrecernos este Ghost Hunter Corporation. Vamos a empezar con una misión, vamos a empezar con una misión a modo de introducción. Bueno, hacer una introducción del juego en el canal. Mostrar un poquito cosas básicas. Y después, bueno, la idea es ir trayendo otros videos con otras misiones o incluso... Bueno, me gustaría también poder incorporar este juego a directos. Que dentro de muy poquito, aproximadamente a principios del próximo mes, de este mes de octubre, estaremos retomando con los directos. Así que podría ser muy interesante sumar este juego a los directos si les gusta. Siempre todo está en las manos de que a ustedes les guste o no les guste, para que lo siga trayendo. Vamos a dejar esta vista de estos elementos raros aquí. Y bueno, acá tenemos nuestro laboratorio de investigación, que tiene todos esos elementos para la investigación paranormal. Este juego tiene unos cuantos objetos, nos permite hacer investigaciones paranormales, como el Fasmofobia, pero también incorpora el elemento de exorcismo. Bueno, hay distintos objetos para tratar de hacer el exorcismo del Ente. Y algunos bastante extraños, como una escopeta que les dispara sal. Una pistola de neutrinos al estilo... ...Cazafantasmas. Y otros objetos de investigación más clásicos. Que bueno, los podemos ir conociendo... ...aquí en el tutorial, podemos entrar y ver un poquito... ...cuáles son los objetos, pero la idea es... ...aquí podemos conocer un poquito de cada uno. Los vamos a ir viendo a lo largo de los videos, se los voy mostrando. Vamos a empezar, como estamos en un perfil bastante nuevo, con los elementos más básicos. Y a medida que vayamos desbloqueando nivel y vayamos desbloqueando dinero... ...podremos ir comprando y viendo en los videos los elementos un poquito más elaborados. Así que, vamos de a poco. Vamos en esta nueva carrera de investigador paranormal. Vamos a empezar desde el principio. Así que lo primero sería seleccionar un contrato. Vamos a ir a por la... ...una casa. Vamos a empezar con una casa. Casa perdida, investigación simple, corta... ...comprada. Una entidad sencilla de exocizar que contiene dos a tres pruebas como máximo... ...para saber qué tipo de fantasma es, ¿no? Así que bueno. Vamos para allá. En nuestro infaltable camión, ¿no? Camión, camioneta de investigación. Vamos para allá. Vamos a ver, ¿con qué nos encontramos? Hemos llegado. Bueno. Aquí tenemos los elementos básicos que nos da gratis. No he puesto ninguno extra. Tal vez debería haber podido. Tengo algunos comprados, ¿no? Elementos de protección, digamos. Para que no me ataque tanto el fantasma, que los puedo. Los puedo ir, digamos, trayendo... ...de mi stock hasta el camión, ahí con esa pantallita. Bueno, primero que nada, la linterna. Podemos llevar hasta tres objetos. Aunque, bueno, muchas veces... ...la linterna la vamos a tener que llevar porque no se ve nada, si no. Así que... ...quedarían dos espacios, ¿no? Vamos a llevar... Bueno, primero que nada, hay que decir, este juego es... ...muy complicado, en el sentido que es muy agresivo el fantasma. Se te viene encima y te mata bastante fácil. Así que los elementos de protección... ...como en este caso tenemos el crucifijo y la estatua de la virgen son importantes. Podemos llevar aquí... ...la linterna y cambiarla... ...de mano y llevar en la otra mano el otro objeto, ¿no? Ambos nos sirven, bueno... ...para distinto tipo de fantasmas. Hay algunos fantasmas... ...que, bueno... ...para los cuales nos va a proteger el crucifijo. Y otros fantasmas para los cuales... ...no nos va a proteger el crucifijo si la estatua, ¿no? Así que... ...mira como camina medio rar, tipo. Ahí le vengo a la sombra. Tenemos que ver primero cuál... ...cuál elemento nos va a proteger. Por eso llevamos los dos. Tiramos los elementos de protección aquí. Hasta que sepamos cuál de los dos nos protege... ...necesitamos tirar los dos ahí cerquita, juntos. ...y vamos a por los elementos de investigación. En este caso vamos a agarrar esta cámara... ...que tiene luz y... ...visión nocturna. Y vamos a agarrar el... ...no, vamos a agarrar esto. El... ...la vieja y querida Splitbox. Esta cámara... ...si miramos a través de ustedes... ...miran a través de esta cámara... ...eh... ...van a poder ver cosas que... ...al ojo humano no las van a ver. Primero que nada... ...bueno, se puede llegar a ver al fantasma... ...a través de la cámara y no verlo... ...presencialmente con los ojos... ...de nuestro protagonista. Pueden llegar a ver objetos ocultos... ...no, con la cámara... ...que no los verían. Pueden llegar a ver... ...dibujos en las paredes con la cámara... ...que no los podrían ver normalmente. Y detectar el origen... ...la habitación de origen del fantasma... ...que es donde haya orbes. El fantasma se mueve por toda la casa... ...no es tan... ...de una habitación... ...muchas veces como es en el... ...pasmo. Pero tiene un lugar de origen... ...bajo. Si empieza a parpadear mucho la cámara... ...cuidado porque... ...lo puede atacar. Tiene un lugar de origen el fantasma... ...que es donde haya... ...que podría ser aquí. Tranquilamente. Orbes. Hay mucha actividad aquí. Espíritu, ¿puedes hablar? ¿Puedes comunicarte? No parecería. Pero algo... ...hay mucha actividad por aquí. Hay voces en el sitio. No hablo, pero hay voces en el sitio. Es una prueba. Posible. Esa habitación está muy caldada. Aquí creo que salimos afuera. Esto ya no nos sirve mucho. Hay algo raro por aquí. Aunque no se ven a horribles aquí. Vamos a tener que subir. No quería subir. ¿Puedes hablar? Vamos a ver esto por aquí. Vamos a traer... ...la Spirit Box. No, la Spirit Box. No, la... ...Detector EMF. Bueno, vamos a por ello. Vamos a tener que ir a... No sabemos qué protección nos ayuda, así que... ...vamos a tener que explorar la planta alta, pero... ...si me ataca no voy a llegar... ...a bajar. No sé, tengo que traer los elementos de protección arriba. Todavía no sé cuál me va a servir, porque no lo he visto el fantasma. Pero voy a eso lo dejamos luego, salquita ahí. Son cosas raras. ¿Ves aquí? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Me estaba atacando. Tres, cuatro. Parece que el crucifijo me protege, ¿no? Hace la sensación. Se arrastra, bonitillo. Bueno, le sacamos una foto, creo. Y los elementos de protección, el crucifijo, las estatuas, se consumen, ¿no? Y cuando se consumen se ponen grises y se suelen consumir en el momento menos oportuno y por eso es que tenemos que tener otros a mano. Si podemos comprar lo primero que tenemos que comprar es eso. Esto ya lo necesitamos, hemos detectado tres, cuatro de actividad, vamos a ver por otras pruebas. Yo creo que, vamos a ver, había voces en el sitio, escuchamos voces, no escucho voces, estoy loco ya. Fantasma, ¿puedes hablar? Espíritu, ¿puedes comunicarse? Parece que no habla por la radio pero hay voces en el sitio. Vamos a ir a buscar más elementos de prueba. No hemos localizado orbes pero sí hemos sacado una foto del fantasma que no está nada malo. Ah, sí, el origen de las maldiciones, ¿dónde es el origen de las maldiciones? ¿Cuál es la foto que se os saqué? La de la cama... Se ve tan borroso que... Orbes, yo no las vi las orbes. Medir una... Bueno, este aparato mide temperatura y un nivel de energía de actividad oculta, ¿no? Que tenemos que hacer medio superior a 10. La temperatura con un ERR es un termómetro... Bueno, el otro tipo de termómetro como el que tenemos en el PASMO. Que no lo tengo porque requiere nivel 8 para comprarlo. Así que esa misión, por ahora no. Quiero registrarlo con una cámara de vídeo. Bueno, la cámara de vídeo la tenemos ahí, lo haremos después. Ahí arriba entonces, loco este. No veo que se me consuma esto, fijo. A ver, vamos a ver si quiere escribir. ¿Puedes escribir en el libro? Temperatura 0. Temperatura 0. 20, no sé si. Cero temperatura. ¿Se me consumió el crucifijo o algo pasó? O me iba a matar, me iba a matar, me iba a matar. O es este... O lo que me protuje es... Es lo más que rajé. O tal vez sea la estatua lo que me protege y yo pensaba que como están tan cerca. Bueno, pero por lo menos tenemos pruebas de asientes. Tenemos... Yo creería que escuché voces en el sitio, ¿eh? O sea, o estoy loco, escuché voces en el sitio. Pero no, tenemos... MF34 y tenemos temperatura 0. En la misión que estamos son dos o tres pruebas para encontrar el tipo de exorcismo correcto. Entonces, si son estas tres, no podría ser ni análisis de identidad ni prueba escrita. Ok, es el librito que hemos puesto. Ahora, categoría poltergeist. Categoría sombra. Siempre se arrastra, ¿no? Es fácil descubrir el tipo de fantasma y se descubre más que por las pruebas. Las pruebas son para descubrir el tipo de exorcismo. Acá el fantasma se descubre muchas veces por el comportamiento. Al poltergeist le gusta manipular muchos objetos. Tira muchas cosas, ¿no? Y además, bueno, está en posición erguida, ¿no? No se arrastra tanto. La sombra, bueno. La vemos forma de sombra. Eso no es el caso tampoco. El Revenant. Le cuesta ponerse... No se puede ponerle de pie. Siempre se arrastra. Y yo creo que es un Revenant, ¿no? ¿Demonio? El demonio tiene una risa. Una característica que no la hemos escuchado. Yo he escuchado algunas cosas raras, pero risa no. Y el niño, bueno. Fácilmente identificable. Ahora, si es un Revenant, como puede ser porque se arrastra. Se supone que el Revenant y el niño, lo que nos protege de ellos es la estatua, ¿no? Yo creo... Tal vez me equivoqué y no es el crucifijo lo que me estaba protegiendo. Bueno. Por las dudas vamos a hacer... A ver. Vamos a llevar por las dudas... Esto y vamos a llevar la cámara para hacer la misión de... De grabarlo, ¿no? Está en esa... Está por ahí. Le gusta estar en esa habitación. Hemos hecho la misión del... Tenemos que llevar otro... Otras protecciones por las dudas. A ver. Me equivoqué, está bien. ¿La estatua? ¡Uy! No, sí, sí. Es la estatua. Miren. ¿Lo ven? Se puso gris. Chao, me fui. Venga. Una nueva estatua. Es un Revenant. Confirmamos que es un Revenant. Confirmamos que es un Revenant. Eh... Ah, estatua ya. Estatuita. La virgencita. Me queda... ¿Esta sola? Eh... No sé. Mucho margen tampoco. Un poco. No tengo mucho margen. Porque si se me consume esta, chao. Tendría que comprar más. Pero bueno, tengo que... Necesito dinero, parece. Esto ya más o menos lo usé. No creo que escriban el libro. Ah, pensé que me había cerrado la puerta. ¿Qué puede pasar? Ojo. ¿Qué puede pasar? La última prueba que... Bueno, ya creo que tenemos todas las pruebas. A ver. Revenant. Sería esto. Es un... Bueno. Es lo que sería la prueba de... Análisis de identidad. Un contador que va de 0 a 100. Que cuando está el fantasma cerca va subiendo. Y cuando llega a 100. Nos revela un código, ¿no? Que ese código se corresponde con el fantasma. Pero si no es una prueba válida en este caso, no va a subir nunca de 0. Lo cual yo creo que ya tenemos las pruebas. ¿Cómo puedo jugar mucho? Lo que tengo que hacer es poner esto acá. Vale. Algo importante si van a jugar. Empezar a jugar. Eh... El crucifijo... Funciona en el piso, ¿no? Se para encima y no los va a atacar mientras no se consuma. Funciona en la mano también. La estatua... Funciona... Solo en el piso. Me escribió, ¿no? ¿Y esto? Danos una señal. Esto no sube. ¿Puedes hablar? Soy amigo. Acá está. Este es el origen del... Acá están las... Vamos a... Suponer que son... Que tenemos todas las pruebas correctas. Incluso las voces en el sitio. Realmente hay voces en el sitio. Y vamos a pasar a la etapa 2. El exorcismo. A ver. Uh... Son un montón de cosas. No sé si vamos a poder hacer el exorcismo. Pero al menos... Nos vamos a sacar unos buenos pesos. Son un montón de cosas. Tenemos que hacer todas esas misiones. Porque no tenemos... Cuando empezamos no tenemos mucho dinero como para... Comprar, digamos... Varias varillas de incienso. Si la primera falla. O... Bueno... Con la escopeta esa que vimos... De sal al principio... Le tendremos que disparar. Pero yo todavía no tengo nivel para comprarla. Tengo... Uno de sal. Y se lo tengo que tirar encima. Y bueno... Vamos a llevar... El incienso que también... Y además si se me acaba la protección... Me tengo que ir. Pero bueno... Ya haremos este... Cuando subamos más de nivel... Podremos hacer cosas más... ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes venir aquí? ¿Puedo venir aquí? No sé... No sé... No sé... Ah... Esto funcionó... Pero la sal no funcionó... Como se va a져... ¿Será que no son voces en el sitio? Bueno... Bueno... La sal funcionó... ¿Con qué sé que funcionó? Bueno, primero que nada, no solo que lo hizo desaparecer, sino que en esa nube que apareció, aparecieron como unos destellos de colores, ¿no? Casi me matan. Y esos destellos de colores significan que ese paso del exorcismo anduvo bien. Ahora. Yo no sé. Son complicados el tema este del exorcismo. Vamos a tirar agua bendita. Sabemos si algo funcionó o no funcionó por eso. Pero bueno, lo importante es llevarse un poquito de dinero de aquí. Y nivel, que necesitamos nivel. No, le tiré la sal y no funcionó. Vamos a dejar la sal acá, a ver si la pisa. Y es la sal. Vamos a dejar el ojo de tigre. Que también es una piedra mágica. Que si la pisa, el agua bendita. ¿Estás aquí? Soy amigo. ¿Puedes venir aquí? Sí, 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 funciona la sal ahora. Vale. Nos tenemos dos de cuatro. Los dos más fáciles. Porque estos dos que quedan, anda a hacerlo. Recitar el exorcismo del libro sin interrupción. Bueno, acá tenemos el libro. Tenemos que recitar todo eso. Ahora, el problema es que lo tendría que haber anotado o aprenderlo de memoria. Porque no se ve nada. Vamos con la linterna. Lo que podemos hacer. Podemos hacer algo para hacer esta prueba. Tenemos problemas hasta que nos aprendamos un poquito las mecánicas. Que es este, bueno. En opciones. Vamos acá a micrófono. Y en el... ¿Cómo es? Reconocimiento de voz. Le ponemos esto como que no tuviéramos reconocimiento de voz. Momentáneamente. ¿Qué va a hacer eso? Bueno. Que se recite automáticamente. Vamos a ir a ver cómo se van tachando esas. Hasta que... Lo tengo que tener anotados. A ver. Buenas. Ahí lo está recitando. ¿Ven? ¿Puedes venir aquí? Sí, por favor. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven. Aguanta todo eso. Vamos que falta una. Así sea. Vamos. Así sea. ¿Dónde estás? En género. ¿Se hizo o no se hizo? Pues no lo sé. No. No se hizo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. A ver si se hace. Ven aquí. ¿Puedes venir? Está complicada esta. No sé. No creo que la podamos hacer, la verdad. Pero, uy. Ya tendremos otras oportunidades. ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes venir aquí? ¿Puedes venir aquí? Sí, 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 puede, puede. ¿Puedes venir aquí? Ven aquí. Yo creo que no va a funcionar esto. Y lo ultimo... Depende de lo que nos... Pará, pará, pará. Nueve penones. O sea que hay algo que no estaba bien en las pruebas. Nueve penones. Capaz que no es la prueba. Porque no es voz en el sitio. Pero yo digo, escuché voz. No es voz en el sitio. Es este... Es... El P9. El P9, ¿no? Parilla de incienso. Sal. Ojo de tigre. Ah, mirá. Estábamos agrandole en uno. El ojo de tigre. Hijo de tigre. Y el objeto maldito con el... Lo que pasa es que ya me estoy quedando sin... Me voy a quedar sin la protección. Va a estar complicada la cosa. Ya tenemos el rayo de los cazafantasmas. Ven, ponemos esto por aquí. Esto no es entonces. Y vamos a tratar de sacarle una fotito. Tiene penones, ¿no? Si. None, None. None. Ahí está. Y le tiramos si hace falta. Le tiramos con el rayo. Pero sacamos la foto. ¿Puedes venir aquí? Aquí. En realidad tenemos que tirar con el rayo. ¿El aparato? ¿Dónde quedó el aparato? Ven aquí. ¿Puedes venir? Aquí. Se enojo ya. ¿Puedes venir aquí? Si. Se enojo ya. Si ahora lo abrimos exorcistable. Pues tiene miedo al rayito. Danos una señal. Danos una señal. Parece que no está muy activo. ¿Ven? ¿Puedes venir aquí? Si. Falta una, ¿no? A ver. Tenemos 3 de 4. Supuestamente. Falta descubrir un objeto maldito. Con esto. Y. Si. Bueno. Esta cámara la teníamos. Acá la prendemos. Se supone que el objeto maldito. Es un objeto. Que cuando le pasamos con este aparato. Cerca. Los valores de OCC saltan. O sea. Muy por encima, ¿no? De 20 a 60. Y eso es lo que deberíamos encontrar. Lo que pasa es que. No tenemos protección mucho. Todavía la estatua está. Entera. Pero en cualquier momento deja de estarlo. Porque ya nos ha protegido varias veces. Y no tenemos más. Así que. Bueno. Vamos a intentar hacer esa prueba. ¿No? La idea es. Localizar ese objeto. Vamos a prender las luces. Porque no hay razones para no prender las luces. Pero. Me había dado 20. Pero yo no sé si era el fantasma que me dio 20 o el objeto. Tiene que ser un objeto que se pueda agarrar. No parece ser el hecho. Todo tiene valores similares. No sé si vamos a poder hacer esta misión. No sé si vamos a poder hacer esta misión. Todo tiene un valor similar. Todo tiene un valor similar. Que no he podido comprar todavía. Nada. Tiene un valor excesivamente alto. La virgen todavía está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Parece el caballito? Parece el caballito eh. Ojo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde deja el cazafantasma? Que no sabe dónde deja las cosas. ¿Dónde deja el cazafantasma? Que no sabe dónde deja las cosas. Pues no parece. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues parecía que sí, pero no. Pero podemos descartar, ¿no? Si no es eso. Tiene que ser otra cosa. Cuatro. Pero había algo que tenía sesenta en esa habitación. Había algo que tenía sesenta. Cheese. O es algo que me pareció random. O es algo que me pareció random. Puede salir eh. Ojo. Puede salir de la casa y nos puede seguir hasta el camión. No se confíen. Pues no sé. Es una misión bastante random esa. Es ese objetivo. Porque... Había algo acá que da sesenta y no sé qué. Y ahora no da sesenta. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Ahí está. Salen esas orbes. ¡Exorcismo completado! ¡Qué gran! Uh, costó eh. No siempre son cuatro misiones. Ahora este es una pasible y tranquilo lugar sin fantasma. Ya se fue. Lo hemos exorcizado. A veces son dos solamente. Por ejemplo, si. Depende de lo que les toque, ¿no? Si la misión es que pise la piedra esa y tirarle sal o el incienso. Es fácil, ¿no? Ahora encontrar el objeto maldito y todo eso. Bueno. No está más, ¿no señor? Bueno. Estás aquí. Parece que no. Bueno. Hemos completado nuestro primer exorcismo. Costó un rato. Pero lo hemos completado. Lo de las voces en el sitio parece que no era. No era voces en el sitio. Yo escuchaba. Pero son los ruidos del juego, ¿no? Tal vez voces en el sitio no es que... O sea, voces en el sitio es que no escuchás por la radio. Sino que escuchás las voces. Pero no es un ruidito así. Sino que... ¿Qué hace? Cacho. ¿Cómo van a...? Le dice el fantasma. Así que bueno. Nos vamos. Hemos logrado nuestro primer... Exorcismo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Llegamos a nuestro laboratorio para lo normal. Revenant 25, todo lo que nos ha dado. 130 y experiencia. Muy bien. Bueno. Hasta aquí llegamos con este primer video del Ghost Hunter Corporation. La verdad que está interesante, ¿no? El tema este de poder... Bueno, tener que hacer todas esas misiones, ¿no? En distintas locaciones que podemos... Iremos viendo a lo largo de los videos. Así que... Si les gusta, ¿no? Como siempre. Todo está abierto a... Bueno. A continuar o no. De acuerdo a si les gusta o no el video o la serie. Les mando un saludo muy muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.